Estimados alumnos, les doy la bienvenida a este curso de operación de autoclaves. Mi nombre es Gerti Ríos Ríoseco, soy enfermera docente, además jefa de central de esterilización, con un poco más de 20 años de experiencia en esta área. Espero que el desarrollo de este curso sea un éxito, que culmine con una aprobación en Ceremi para que ustedes puedan ser operadores de autoclave, y que además contribuya al desarrollo de las funciones que ustedes realizan actualmente o las funciones que realizarán en el futuro. Cualquier duda estoy a su disposición, y espero que sea un súper exitoso curso. ¿Cuál será nuestro temario? Vamos a hablar primero de los fundamentos teóricos, luego vamos a hablar de las características del equipo, es decir, del autoclave. A continuación veremos aspectos sobre la calidad del agua, y por supuesto vamos a hablar del reglamento, decreto supremo 10. En la unidad número 1 vamos a ver los fundamentos teóricos. Es importante para esto que ustedes presten mucha atención, que revisen varias veces estas diapositivas, y que hagan los ejercicios propuestos. Iniciaremos recordando el concepto de materia. La materia está formada por moléculas, y las moléculas a su vez están formadas por átomos. Si se trata de átomos iguales, como vemos ahí la representación gráfica del oxígeno, vamos a hablar de elementos. Pero si son átomos diferentes, como el agua, o como el carbonato de calcio, vamos a hablar de compuestos. ¿Qué es lo interesante de esto? Siempre los átomos estarán en movimiento. Si vemos la representación en el extremo superior, veremos que cuando están en estado sólido, estas moléculas vibrarán. Por otra parte, si estamos en estado líquido, nos damos cuenta que las moléculas vibrarán, se trasladarán o rotarán, pero siempre esto será con un movimiento atenuado. En cambio, cuando la materia esté en estado gaseoso, las moléculas van a estar vibrando, trasladándose y rotando, pero con un desorden extremo, con rápidos movimientos. Ustedes se preguntarán si en algún minuto este movimiento se detiene. Bueno, en el momento en que se detenga, es cuando nosotros decimos que la materia está en el frío absoluto. Les traje colación. ¿Qué nos pasa con la sal? Elemento que, como operadores de autoclave, van a utilizar. Cuando la sal está sin disolver, si ustedes se fijan, en el extremo inferior de ese dibujo, vamos a ver el cloruro de sodio, donde las moléculas de cloruro de sodio están compactadas y el agua está en su estado líquido. Cuando se disuelve el cloruro de sodio, por una parte, el cloro se manifiesta con un signo negativo y el sodio se va a manifestar con un signo positivo. Y ahí estaremos en presencia de iones. Por tanto, cuando hablamos de una sal disuelta, necesariamente se rompe la molécula y se libera, por un lado, el cloro y por otro lado, el sodio. Si nos acordamos y recordamos, la ley del aguacier dice, que es el principio de la conservación de la masa o la ley del aguacier, que la materia no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? ¿Cómo vemos nosotros la transformación de la materia? A través de cambios químicos. ¿Y por qué hablamos de cambios químicos? Porque estos van y vuelven, no son definitivos. Y aquí tenemos la fusión, la evaporación, la solidificación y la condensación. En esta imagen tenemos hielo. El hielo es sólido. Es un estado sólido de la materia. Cuando este hielo se derrite, se transforma en un líquido. A esto es lo que llamamos fusión. Cada vez que nosotros hablamos del punto de fusión, estamos hablando de la temperatura para transformar, o perdón, que se requiere para transformar un sólido en un líquido. Vamos a hablar también acerca de la vaporización. ¿Qué es lo que será la vaporización? Va a ser la transformación de un líquido a vapor. Y aquí quiero destacar algo que también nos va a servir de conocimiento para lo que veamos más adelante. Cuando nosotros hablamos de evaporación y de vaporización, estamos diciendo que hay un estado líquido que se transforma en un estado gaseoso. Cuando este fenómeno se produce únicamente en la superficie de la masa líquida, como vemos en la imagen que está en el extremo superior izquierdo, vamos a llamar a eso evaporación. Cuando nosotros agregamos calor para lograr una ebullición, es decir, que todo en la masa líquida se transforme en vapor, es ahí cuando nosotros usamos el término vaporización. vaporización. Por el contrario, ¿qué será la solidificación? Es la transformación de líquido a sólido. Cuando un líquido, como por ejemplo aquí vemos oro, se transforma en lingotes, estamos hablando de una solidificación. ¿Qué será entonces la condensación? Vamos a hablar aquí de la transformación de vapor a líquido. Esto frecuentemente, usamos este término cuando nuestras cajas nos salen húmedas, ¿no es cierto? Porque decimos que se condensa, o sea, el vapor residual que podría haber quedado, se puede condensar y transformarse en líquido. ¿Qué nos pasa también muchas veces cuando sacamos nuestras cajas del autoclave? Y puede que el ambiente afuera esté muy frío. Entonces, al tocar este vapor de agua que tenemos con la superficie caliente, también va a condensar. Vamos a hablar un poquito acerca de los tipos de energía. Tenemos, por ejemplo, la energía cinética, que va a ser toda energía que se produce cuando un cuerpo está en movimiento. Cada vez que el cuerpo se mueve, cada vez que una mesa se mueve, cuando la arrastramos, cada vez que algo está en movimiento, vamos a hablar de energía cinética. Por el contrario, ¿no es cierto? Vamos a hablar de una energía potencial. Cuando tenemos un cuerpo como la niña, ahí que está sosteniendo esa pelota, la pelota no está en ese minuto con una energía cinética porque la pelota no se está moviendo. Estoy hablando de la imagen que está en el extremo izquierdo. Sin embargo, ese cuerpo está con una energía potencial, dada, ¿no es cierto?, por la mecánica gravitacional. Y es así como nosotros sabemos que esa niña, mientras más alto esté con la pelota, potencialmente la energía será mayor. Cuando suelta la pelota, esta energía se transforma en energía cinética. Entonces, nos podemos preguntar si está en un primer piso, ¿la energía potencial será mayor o menor que si está en el piso 15? Y la respuesta nos parece bastante obvia, porque en el piso 15 esa energía potencial será mayor, porque al caer va a tener mayor energía cinética. Hay una definición, está puesta ahí, ¿no es cierto?, que es la energía que tiene un cuerpo al estar estático. Y se puede interpretar también como la suma de todas las energías para que pueda mantener su posición. Es decir, ¿no es cierto?, para que tenga el equilibrio en ese lugar y no se mueva. Cuando nosotros hablamos de una energía interna, estamos hablando de la energía que posee un cuerpo debido a la actividad molecular que tiene. Ya dijimos, ¿no es cierto?, que están los átomos en constante movimiento. Y a mayor temperatura es mayor la actividad molecular y por ende vamos a tener una mayor energía interna. Esa energía interna, que también se denomina calor, se expresa en kilocalorías partido por unidad de masa, que sería kilocalorías partido por kilo. Calor es la energía que permite que la temperatura suba. ¿Cómo se produce el calor? Por la suma de la energía de cada una de las moléculas que existen en la materia. Recordemos que estas se mueven por vibración, traslación y rotación. Si colocamos una fuente de calor, nos daremos cuenta que esta energía aumentará viéndose reflejado en un aumento de temperatura. Por otra parte, debemos recordar que grandes masas tendrán más calor que masas que son más pequeñas. Aquí viene la pregunta, ¿en qué unidades nosotros medimos el calor? Podemos medirlo, por ejemplo, en Joule o Julio. Y otra unidad ampliamente usada para poderla medir son las kilocalorías, que serían 1000 calorías. Y una caloría equivale a 4,187 Joule. También existe una unidad, que es la unidad térmica británica, que nos habla de que vamos a definirlo, ¿no es cierto?, como la cantidad de calor que se debe agregar a una libra de agua para aumentar su temperatura en un grado Fahrenheit. Y esto va a equivaler a 252 calorías. Ahora, ¿cómo nosotros podemos medir el calor? El calor se mide a través de un calorímetro. Ojo con esto. A través de un calorímetro que ahora vamos a ir revisando. Yo sé que ya se nos empiezan a poner un poco más complicados todos estos aspectos. Y por tanto, vamos a volver a repetir. Recordemos, el calor se va a dar por este movimiento de moléculas. Ya sabemos que en el sistema internacional se llama Joule o Julio. Pero también se utilizan las kilocalorías que corresponden a 1000 calorías. Y sabemos también que una caloría equivale a 4,187 Joule. Y para complicarnos un poquitito más, nos vamos a encontrar con una unidad también de calor, una unidad térmica británica, que es el BTU. ¿A qué se refiere esto? Se refiere, ¿no es cierto?, a la cantidad de calor que se debe agregar a una libra de agua para aumentar su temperatura en un grado Fahrenheit y que va a equivaler a 252 calorías. ¿Quién usa estas unidades? Se usa en Estados Unidos y en algunos países, ¿no es cierto?, de América. Además del Reino Unido. Esto que ustedes ven acá es un calorímetro. La verdad que es un poco complejo entender cómo nosotros podemos medir estas kilocalorías o estos BUD, como queramos expresar la medida, el saber cómo hacerlo es un poco complejo. Lo que ustedes ven en la parte, digamos, que está en el centro, podrán observar que está de un color anaranjado, donde se está produciendo la reacción, donde estas moléculas se están agitando. La energía, como fluye hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, si yo esto lo tuviera en un sistema abierto y le coloco un termómetro, no va a ser capaz de medir esta energía porque se va a escapar por muchas partes. Por lo tanto, la única manera es que yo esto lo coloque en un sistema cerrado, que sería este calorímetro, y lo rodeara por agua. De modo que yo lo que mido es la temperatura del agua y veo cómo varía esta temperatura de acuerdo a la reacción que está sucediendo al interior de este receptáculo más anaranjado. Por lo tanto, esta expresión se obtiene en forma indirecta. Yo sé que es un poquitito complejo lo que les estoy explicando y voy a volver a repetir. Si yo colocara la reacción en un sistema abierto, no podría medir el calor. Ya fuera el calor, ¿no es cierto?, que se produce a través de la reacción o el calor que absorbe. ¿Por qué razón? Porque va a ser abierto y el calor se puede escapar por todas las paredes del receptáculo. Por lo tanto, lo tengo que poner en un sistema cerrado con agua. Y lo que yo voy a medir con el termómetro va a ser la diferencia de temperatura que se va a producir en el agua mientras esté sucediendo la reacción. Y esa temperatura me va a conducir a que yo pueda saber a qué calor me estoy enfrentando y transformando a las unidades de calor. Aquí tenemos una diapositiva que nos ilustra qué es el calor o algunos aspectos relacionados con el calor. El calor es una forma de energía y se mide en calorías, kilocalorías o unidades técnicas británicas tal como lo vimos anteriormente. Aquí hay un aspecto importante que tenemos que considerar. El calor va a ser mayor mientras la masa sea más grande. Y va a ser menor si la masa es más pequeña. En el ejemplo, ahí vemos que 1000 ml de agua estamos hablando de una cantidad de calor Q2. En cambio, con 200 ml estamos hablando de una cantidad de calor Q1, aun cuando ambos tienen la misma temperatura. Bueno, vamos a ver cómo se transmite el calor. El calor se puede transmitir por convección, por conducción o por radiación. Vamos viendo de qué se trata todo esto. Bueno, lo primero que vamos a ver va a ser la convección. ¿Qué sería esta convección? Cuando nosotros tenemos una llama, por ejemplo, como la que vemos ahí, y ponemos nuestras manos relativamente distantes de esta llama, nos vamos a dar cuenta que el aire que hay alrededor de nuestras manos se calienta. Y es este aire caliente el que nos transmite este aumento de temperatura. Esto se diferencia de la radiación porque no hay aire de por medio, no hay ningún medio, sino que es directamente este fuego el que nos está irradiando el calor. Por otra parte, ¿a qué nos referimos con la conducción? Si tomamos un fierro y tocamos este fuego, nos vamos a dar cuenta que nos vamos a quemar. ¿Por qué? Porque el calor se va a conducir a través del fierro y va a llegar a nuestras manos. ¡Gracias! ¡Gracias!